Aquí estamos en una de las fincas de Starbucks, que es una empresa norteamericana que ha venido aquí a Costa Rica a hacer sobre todo investigación y desarrollo en nuevas variedades de café resistentes a la roya, muy productivas, café de especialidad. Y estamos muy contentos y realmente de que ellos hayan escogido a Costa Rica para tener esta finca, este centro de investigación aquí y de aquí salen los híbridos para todo el resto del mundo donde ellos tienen también fincas que luego sus cosechas van a terminar en las tiendas de esta empresa en todo el mundo. Ellos están en 85 países del mundo y estamos muy honrados de que el centro de investigación esté en Costa Rica.